Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un harnesset o borro general en un teléfono marca Hawaii, el modelo es el Y7 2018 Para hacer el borrado vamos a presionar botón de subir volumen, enseguida vamos a presionar botón de encendido En cuanto encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón, nos va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama borrar datos, restablecer valores de fábrica Y vamos a presionar botón de encendido Aquí vamos a escribir la palabra yes en nuestro teclado Así como está Y vamos a presionar botón de borrar datos, restablecer Aquí vamos a presionar el botón de bajo, borrar datos, restablecer Y comenzará el formato de nuestro teléfono Este método lo pueden emplear cuando se les bloquee por un pin o por un patrón o una contraseña que la hayan olvidado Este método va a borrar eso Aquí hay que esperar hasta el 100% que llegue Una vez terminado nos va a aparecer eso Ahora vamos a tocar la tercera opción, vaciar partición de la memoria caché Y aquí hay que esperar Y aquí listo, aquí ya hemos terminado Aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono Primero reiniciar sistema ahora Y listo gente, de esta forma se hace el hard reset o oro general en este teléfono Marca Hawaii modelo Y5 2018 Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial Les invito a darle like a este video Asimismo que se suscriban a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima